Medio siglo sin Bruce Lee, nos acompaña nuestro gerente general Miguel Cosío, que además de periodista es experto en artes marciales, te agradezco Miguel que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. Practicante, quiero aclarar. Atractivo, ¿no? Practicante, amante de las artes marciales. ¿Cómo te haces amante de las artes marciales? Bruce Lee tuvo algo que ver en eso. Sí, sin duda, sin duda. Yo pude ver las películas con muchos de nuestra generación, algunas de las películas de Bruce Lee en Cuba. Y bueno, cuando me fui, pues por supuesto he leído sus libros, he visto el repertorio completo de sus películas. ¿Ha escrito libros de Bruce Lee? Sí, sí, sí. Bruce Lee tiene el famoso libro que es después Dan Innosanto. Un método de pelea se llama. Sí, es el método de pelea del sistema que él, digamos, terminó, pudo concluir, que se llama El Jet Kune Do, que quiere decir Camino de la Intercepción del Puño. Y Bruce Lee, bueno, dejó plasmado, primero publicó el famoso libro El Tao, El Tao del Jet Kune Do, y después su mejor amigo, Dan Innosanto, que es un artista marcial, tiene 86 años, todavía anda enseñando por allá, por California. Dan Innosanto logró recopilar muchas de las ideas de Bruce Lee. Bruce Lee, hay que decirlo hoy, es el precursor. O sea, Bruce Lee no es, disculpa mi ignorancia, ¿no es solo un actor? No, 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 no. ¿Él era de verdad un... No, 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 Bruce Lee es, para mí, el artista marcial más grande que ha existido. ¿Qué significa artista marcial? Artista marcial, las artes marciales vienen... Ah, por lo de artes marciales. Por lo de artes marciales vienen, bueno, sobre todo, tanto en China como en Japón, los guerreros samurái y los shogunes practicaban distintas artes marciales. El Jiu-Jitsu, los principios del Aikido. En las Filipinas, en Asia, es donde se desarrollan las artes marciales. Se dice la leyenda que Buda... ¿No es Japón, es Filipina? No, no, viene del budismo. Las artes marciales donde nacen, dice la leyenda, que es por una orden que da Buda a algunos de sus discípulos, porque tiene que ver con principios filosóficos. Además, el arte de defenderse, no solo del arte de hacer la guerra. Y estos discípulos de Buda empezaron su recorrido, llegaron hasta el famoso templo de Shaolin, que es donde se desarrollan, digamos, las primeras versiones de las artes marciales. Hay muchas. El Kung Fu, que muchos de nosotros lo oímos hablar, tiene un sinfín de variaciones. Y se extiende por todo Asia, por cierto. Y Bruce Lee fue un artista marcial, de verdad. Ahora que hablemos, te hablaré un poco de la vida de él. Antes de hablar de la vida, mi duda es sobre la muerte, ¿no? Hay un montón de leyendas sobre su muerte. Hay incluso, como Elvis Presley, que dice que no murió. No, no, Bruce Lee tenía 32 años. Él estaba en el proceso de filmar lo que sería su obra maestra, que no terminó, no acabó, que se llama El Juego de Muerte. Se llamó cinco años después de su muerte. Se estrenó con todo el pietaje que había de sus filmaciones y con algunas escenas se pudo estrenar la película. Bruce Lee muere. Bruce Lee entrenaba 16 horas diarias mínimo. Él va a Hong Kong a estrenar su película Enter the Dragon, Operación Dragon. Y seis días antes del estreno de su película en Hong Kong, pues lo que pasó es que él toma unas pastillas para... Tenía dolores de espalda por la filmación y tenía dolores de cabeza. Esas pastillas lo que producen es una reacción alérgica y se le inflama el cerebro. Estamos hablando del año 73. 20 de julio del año 73. Y eso es lo que produce la muerte de Bruce Lee. Hubo mucho misterio, sobre todo después, años después que muere su hijo, su hijo primogénito, Brandon Lee. Que también practicaba artes marciales. Sí, sí, sí. Y también había hecho cine. Sí, hizo mucho cine. De hecho, él muere... ¿Y de qué murió el hijo? Él muere en el rodaje. Él muere en marzo de 1993. Él muere durante el rodaje de una película que se llamó El Cuervo, en una escena donde él tiene que entrar a una casa donde presuntamente están violando y tratando de golpear a su novia. Él entra y en el medio de la escena, uno de los atacantes toma un revólver. Un revólver calibre 44. Y ese revólver... ¿Ese revólver había sido... Ese es Brandon Lee. ¿Y el revólver estaba cargado de verdad? El revólver lo que tenía... El revólver había sido usado días antes y lo que tenía era un fragmento de un proyectil calibre 44. La explosión de la bala de salva empuja el pedazo del proyectil y se le aloja en la base del estómago. Le llega hasta la columna y, bueno, horas después fallece. ¿Se ve el disparo? Ah, ¿ese es lo que hay en la vida? No, no se ve el disparo. No se ve el disparo. La película fue terminada después con escenas igual que le ocurrió al padre. Murió a los 28 años. Un artista marcial de primera. ¿Y además un gran actor? ¿Le dispararon a un solo uno? ¿Eso era el que le estaban disparando? Sí, eso es en medio de la película. Pero esa no es la escena. La escena del... ¿Es un solo disparo? Es un solo disparo de un proyectil calibre 44. Pero qué cosa tan increíble, qué trágico. Bueno, ocurrió en el caso de Alex Baldwin en la película Ross. ¿Y la hija? Y la hija Shannon Lee es la presidenta de la fundación. Brandon Lee ha escrito, es actriz. Ha participado en casi los documentales más importantes sobre la vida y han hecho series también sobre la vida de su padre. Hay una muy, muy buena serie sobre la vida de Bruce Lee y hay una película que plantea... ¿Esa es la hija de Bruce Lee? ¿También practica artes marciales? La hija de Bruce Lee... No, esta es otra escena. Esta es una escena de una de las películas más... Eso que es lo que llaman un... ¿En Karate 2 le llamaban eso un katá? Sí, sí, pero los katá son las formas en todas las artes marciales para hacer demostración. En este caso es una práctica. Pero... ¿Y eso es parte de la película? Eso es parte de un entrenamiento con una película, correcto. Ah, qué interesante. Pero ella sí no ha muerto, ¿no? No, no, no. Ella es la presidenta actualmente de la fundación Bruce Lee. Sí, ajá. Qué curioso, ¿no? Todo esto... Dicen que hay una foto familiar. Sí, sí. Bueno, a ver, la historia de Bruce Lee... ¿Qué cuenta me das fotos? Linda era... Bueno, hoy viuda. Linda Emery, Linda Lee. El pequeño que está en los brazos de la pequeña es Shannon Lee y el pequeño es Brandon Lee. Esa es una de las últimas fotos familiares porque Brandon nace en el año 69. Tiene apenas cuatro años. Bruce Lee muere en el año 73, un día como hoy. Y Shannon... No, Brandon nace en el año 65. Y Shannon nace en el año 69. ¿Por qué? ¿Por qué es importante Bruce Lee? Más allá de todo este anecdotario. Bueno, Bruce Lee cambió para siempre la manera de comprender y de practicar las artes marciales. Él universaliza las artes marciales y desde el punto de vista filosófico, nutricional, de la práctica del ejercicio. Más allá de eso, Bruce Lee es el precursor de la UFC. Es decir, cuando tú ves a John Jones, el artista marcial más importante en estos momentos, o ves a los nuestros, cuando veía a Jorge Mafidal, que lo hemos tenido aquí, o a Uli Díaz, que tú lo entrevistaste, que Uli Díaz es un peleador de a mano limpia. Bruce Lee es el precursor de ello. ¿Por qué razón? Porque su sistema de, su estilo de pelea, él hace un estilo ecléctico. Es decir, él logra desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista de las artes marciales, mira, ese es el golpe más famoso de Bruce Lee. Ese golpe que se llama Fallin, ese golpe se calcula que podía tener una potencia de 75 kilogramos de fuerza y podía lanzar al adversario hasta 6 metros atrás. ¿Cómo es eso? El hombre tiene una chapa de madera o de goma aquí. Esa fue una demostración en Long Beach, me parece, en el año 64, y es lo que llama la atención de un productor de televisión y lo contratan para la serie aquella que se llamó El Abispón Verde. O sea, que con apenas un poco empuje te lanza lejos. No, no, es tremendo porque eso es, o sea, O sea, no es que tiene que llevar el brazo hasta atrás, sino con un pequeño... Nada de eso. Se llama El Golpe a Menos de Una Pulgada. En el caso de Bruce Lee él lo hacía a 0,6 pulgadas. ¿Y esto qué es? Que parece... Ese es El Abispón Verde. Esa es la serie de televisión donde participa en los años 60 y cuando termina ahí se queda prácticamente sin trabajo tiene que... Él ya ha tenido una academia, tiene que empezarle a impartir clases a algunos famosos, entre ellos a Stephen McQueen, y es cuando él regresa a Hong Kong. En Hong Kong él filma dos películas... ¿Por qué él nació aquí en Estados Unidos? Él nació en San Francisco en el año 40. Nace en San Francisco, los padres habían emigrado para acá en el año 39, y él regresa a Hong Kong donde filma las dos películas que convierten a Bruce Lee en el éxito cinematográfico que es, es Puños de Furia y La Conexión China. Eso le permite a Bruce Lee fundar su propia compañía. Bueno, esa es la pelea con Chuck Norris. Esa pelea me parece que es en la película Camino del Dragón. Estuvieron grabando, estuvieron filmando 45 horas seguidas, ellos dos. Bruce Lee escoge a Chuck Norris porque Chuck Norris había sido... Había ganado el campeonato de karate mundial en peso medio y a Bruce Lee le llamó la atención la rapidez. Bruce Lee, ahí vamos a ver escena. Era muy rápido. Y él le llamó la atención la rapidez de los movimientos de brazos. Ahí está, de Chuck Norris. Chuck Norris le hizo una sola pregunta. Hicieron una gran amistad. ¿Tengo que perder? Y Bruce Lee dijo, por supuesto. Esa es la escena más icónica quizás de la película y de las películas de artes marciales. Vamos a una pausa. ¿Cuándo regresemos? Tengo algunas imágenes tuyas. Mía. Sí. No, no, no. A ver cuán buen... Yo soy un aprendiz. O malo eres. Regresamos. Bueno, muy bien. Continuamos hablando de que un día como hoy, hace 50 años, murió Bruce Lee. Y me han llamado muchísimos televidentes preguntándome, bueno, ¿y por qué estás entrevistando a Miguel Cosío? Bueno, al principio lo advertí. Miguel Cosío es un experto en artes marciales. No, un practicante. Un practicante. Vamos a ver algunas imágenes. Tengo aquí para justificar. Miguel con los chacos. Cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, eso es una de las tantas armas de las artes marciales. Que uno aprende los movimientos. Bruce Lee, o sea, la velocidad que desplegaba. Yo creo que he visto pocos videos. He visto muchos de muchos artistas marciales. Muy rápido, pero es una de las armas y sirve sobre todo para hacer catás, para hacer demostraciones, porque es muy vistoso. Incluso los hay hasta de tres. Hay una película de Jen Lee que llega a usar hasta tres y cuatro juntos, uno detrás de otro. Y los chacos, bueno, muy efectivos en las películas de Bruce Lee, sobre todo, da unas demostraciones. Y los aprendió de manera tardía. Lo aprende de sus amigos Dan y Nosanto. Y igual que los palos de Cali. Lo aprende de Dan y Nosanto. Yo una vez intenté hacer eso, terminé dándome un golpe en la rodilla, otro en la cabeza. Son trucos. Son trucos. Aprendizaje y coordinación. Tremenda. Tenemos aquí, tengo uno que dice Miguel Cosillo con Chaco, y después en el E04 tengo, ¿es lo mismo o es otra imagen de despliegue? Pero vamos a hablar de Bruce Lee. Foto Miguel Cinta, ¿qué es? No, este, mira, este es... Este no eres tú, ¿no? No, no, ese es mi gran maestro. ¿Este que está aquí? Sí, sí, sí. Ese es una de las grandes leyendas de las artes marciales vivas. Ese es tu maestro. Sí, gran, gran, gran maestro. Hanchi Moti Horstein tiene cinco títulos mundiales. Ya no, ya es un hombre retirado como yo. Tiene cinco títulos mundiales y tiene el récord Guinness de romper con sus piernas más bates de béisbol en un minuto. Ustedes lo van a ver. Bueno, veo que tiene un pie que parece ahí que... No, no, es una gran leyenda. Ahí lo tiene. A ver lo que estamos viendo ahorita. Ese es él. Ese es él. ¿Y qué los votos? En el año 2008 él rompió el récord, que era de 26 bates. Ahí los vas a ver. Llega a romper 38 bates. En realidad rompió 52. Lo que ocurre es que no todos terminaron partidos a la mitad. ¿Y no se le rompió ningún dedo? Nada. En una pelea en Bangkok en el año 98, sí. Sí tuvo una... ¿Qué tiene él contra los bates? No, es que eso no. No le gusta el béisbol. Mira, récord Guinness hay en muchas disciplinas. Es todo lo que es que se te ocurra, ¿no? Sí. Hay por ahí unas fotos tuyas que me llaman la atención, que son muy... No sé si las tenemos a mano o... Bueno, mientras la... ¿No las bajaron la foto? Eso... No, bien. A ver, vamos a... No teníamos atrás nada de eso. El funeral de... No, el funeral impresionante. Y el momento... De Bush Lee. El momento porque... Porque él muere cuando apenas seis días antes de que estrenen su película Enter the Dragon en Hong Kong en Hong Kong y se produce una conmoción. Debo decir, hace un rato me preguntaste, bueno, ¿y por qué es trascendental este hombre? En el año 1999, la revista Time, el magazine Time, uno de los magazines más importantes, de las publicaciones más importantes en el mundo, consideró que Bruce Lee era uno de los 100 personajes del siglo XX más influyentes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por varias. Uno, Bruce Lee es el hombre que en la cultura popular, en la llamada cultura popular, sobre todo en aquella famosa década maravillosa de los años 60, logra unir a Occidente con Oriente, es decir, a Asia con Occidente. Y de hecho, las artes marciales cogieron un vuelo tremendo. Antes de Bruce Lee, ningún asiático en Hollywood, en el cine, tenía un papel protagonista. Todos eran o malos, o papeles simples, o cocineros, o choferes. Bruce Lee cambia eso. Y Bruce Lee universaliza las artes marciales. Los libros de Bruce Lee y las enseñanzas del Jet Kune Do alimentan a otras muchas artes marciales, entre ellas, por ejemplo, al Krav Maga, que es el arte marcial de Israel, que practican los cuerpos especiales de Israel, que se ha extendido mundialmente por su sencillez. Bruce Lee cambia el concepto, por ejemplo, la línea central, los golpes directos, la sencillez de los movimientos. Entonces, él decía, tienes que fluir o tienes que ser como el agua, mi amigo. Tienes que tomar varias formas y adaptarte a la situación. Él establece el tema de las distancias. Tradicionalmente, se consideraban que tres distancias en una pelea cualquiera, en las artes marciales, era lo recomendable. ¿Cómo era que se llamaba? Sen, non, sen. Un principio japonés. Sen, non, sen. Y Bruce Lee dice que hay cuatro distancias, la distancia de las piernas, la distancia del golpeo de las manos, la distancia de lo que él llamó el trapping, es decir, la trampa, la intercepción del golpe y la conducción hacia una nueva dirección. Y finalmente los agarre. Bruce Lee logra empaquetar todo eso y, por ejemplo, aprende jiu-jitsu aquí, que es el combate en el piso. Y todo eso lo incorpora y hace que las artes marciales se conviertan en un fenómeno universal. Esa es la grandeza de Bruce Lee. Y lo último que Bruce Lee logra es romper los estereotipos raciales. Romper los estereotipos raciales. Y cuando tú ves una peli, después tú ves en el cine a Jackie Chan, por ejemplo, a Jet Li, al que interpretó It Bang, ¿cómo se llama? Donnie Yen. It Bang fue maestro de Bruce Lee, el famoso gran maestro del Wing Chun. El Wing Chun. Pero lo hay con los chacos. No, no, impresionante, impresionante, impresionante. Yo noto algo desde mi distancia, mi ignorancia en las películas de artes marciales, casi todas, ¿no? Excepto las de Kurosawa, de Samurai, eso. Hay como un toque infantil y caricaturesco de exageración de los movimientos. Hay una intención de broma también, ¿no? Sí, sobre todo en esas... Ahí yo veía, ¿no? Sí, pero eso ha evolucionado mucho. Es decir, si tú ves las películas... O sea, no hay una película de acción de Hollywood que tú te quedas paralizado. Tú dices la velocidad de los movimientos. Un hombre recibe siete golpes y se para y vuelve con el otro. Eso no existe en la realidad. Pero la importancia de Bruce Lee es que es un fenómeno de la cultura popular que cambia la visión sobre las artes marciales. Nos queda todavía un segmento, ¿no? Oh, buenísimo. Vamos a ir a una pausa para resumir ahí. Les voy a hacer un catá con café pilón. Una demostración. Con café pilón cuando volvamos. Muy bien, hablando aquí del 50 aniversario de la muerte de Bruce Lee. Dice que tenía varios récords Guinness. Bueno, mi gran maestro tiene ese récord Guinness que te acabo de mostrar. Bruce Lee pasaron más de 50 años todavía. Tiene siete récords Guinness que nadie ha podido romper. Te voy a enunciar algunos. Uno, 40 planchas o lagartijas con una sola mano. 200 planchas con dos dedos. Él los hacía con estos dos dedos. Ahí está. 100 con el dedo pulgar. 100 planchas con el dedo pulgar. Además que tenía un equilibrio tremendo. 9 golpes de puño en menos de un segundo. 30 segundos lo que queda en el programa. Y su famoso golpe fallín, que a menos de una pulgada lo hacía, desplazaba 75 kilogramos de fuerza, tirando al oponente a más de 6 metros. Ok. ¿Y Jackie Chan qué te parece? ¿Es bueno también? Jackie Chan tiene revolución en el cine. Hay un documental que tiene... Bueno, maestro, se nos acabó el tiempo. No, no, no. A continuación, viene un chico. Gracias.